Por lo menos mi primer viaje era una selección Vallemayores y bueno pues era impresionante porque era como que yo jugaba ahí como con todos mis ídolos, estaba Carmen Rodallega, estaba Ingrid Vidal. ¿A los 13 años? A los 13 años fue mi primera selección Valle ya, estaba Ingrid Vidal, estaba Carmen Rodallega pues que ya han jugado mundiales, Laura Cosme, Carolina Pineda, Carolina Aria, bueno jugadoras demasiado importantes y yo llegué ahí y como que yo las miraba, yo no podía creer que yo estuviera jugando con ellas y yo me acuerdo que, bueno, no, pero eso era una convocatoria grandísima, estaba justamente el profesor Felipe Taborda al mando de esa selección Valle y entonces nada, me acuerdo que era una convocatoria por ahí de 60, 70 jugadoras y cada semana iban sacando, iban sacando 10, 10 jugadoras por semana y yo llegaba a mi casa todos los días y yo, ay mami, estoy muy preocupada, ¿será que me van a sacar? Ay no, pero yo entrenaba bien y bastante, bastante, y mamá, no, mija, pues tranquila, que sea lo que Dios quiera y bueno, yo seguí entrenando, entrenando y cada semana iban saliendo y yo, ay mami, no salí en esta, no salí, porque yo era muy niña, yo tenía 13 años y era una categoría abierta, jugaba con jugadoras de 28, 29, 27, era gente que me llevaba demasiados años de experiencia y bueno, finalmente fueron sacando y quedé en el grupo de 22 jugadoras, bueno, celebré pues como si, como si, mejor dicho, me hubieran escogido para algo enorme y bueno, fui a mi primer viaje con selección Valle y me acuerdo que salíamos de la liga en un bus como a las 4 de la mañana, o sea, es la historia mejor contada desde el punto de vista de mi mamá, pero, pero yo te la cuento, entonces listo, mi mamá me tenía que llevar a esa hora pues todavía de noche a la liga y llegamos, bueno, en bus, un bus así súper viejo, súper, súper viejo y bueno, era en Villavicencio, o sea, miles de miles de horas de camino pues y nada, llegamos al hotel y obviamente pues yo no sabía todavía cómo iba a ser, nunca había ido a un viaje con selección Valle, solamente como con el colegio y eso y llegué allá y bueno, pues era digamos que un hotel, no sé, no sé cuántas estrellas tendría por ahí, media o una o… Bien, eran cinco estrellas. No, obviamente no, 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 o sea, era un hotel, digamos que pues no tenía muy buenas condiciones, no, teníamos que dormir un montón, un montón de jugadoras juntas, bueno y me acuerdo que mi mamá me llama, hija llegaste, no sé qué, sí mami, sí, entonces me dice, ah bueno, ¿qué tal todo? Yo como con 13 años le digo, mami, no, increíble, este hotel es espectacular, no, hay piscina, hay jacuzzi, hay de todo, mami, ya van a pasar a recoger los teléfonos, tengo que colgar y creo que en una semana no vamos a tener teléfonos, chao, cuando vuelva a Cali te aviso el horario para que me recogas, chao y apagué el teléfono una semana porque donde se enteren, capaz que llegue a mi papá, entonces yo bueno, ya apagué el teléfono y ni más, no volví a hablar con mis papás en toda la semana, pero fue algo muy lindo, esa primera experiencia en selección valle, aprendí mucho, no jugué ni un solo minuto porque yo creo que porque era muy niña también, o sea, claro, era mayor y yo tenía 13 años, era como una, sí, siempre a tribuna, tribuna, entonces ahí no jugué ni un solo minuto, no, aprendí demasiado, aprendí demasiado jugando. Y también las condiciones, lo que era una concentración, lo que era, me imagino que aprendiste. Y entonces yo me acuerdo que yo veía, por ejemplo a Carmen Rodallega, como se sentaba en la mesa, como comía, yo decía, sí, tengo que imitar todo lo bueno, ¿me entiendes? Entonces, así, yo siempre fui como intentando copiar, o no copiar, pero intentando aprender lo mejor de cada jugadora, claro, de todas las jugadoras que llegaban lejos, yo decía, ¿qué tiene Laurita Holmes? Mira, tiene esto, esto, ¿qué tiene Ingrid Vidal? Y les pedía muchos consejos, ¿no? Y la verdad, todas fueron muy amables conmigo siempre y me ayudaron mucho, mucho, mucho. Entonces, fue algo muy lindo y después ya seguí yendo a selección de Valle, ya después jugué más y ya. Mi menú quedó ahora ya más grande y todo le cuentas todo este tipo de cosas a tus papás. ¿Ellos qué dicen? No, ya, hoy en día obviamente se ríen, pero en ese momento, o sea, de verdad, la historia que te cuento, mi mamá, mi mamá súper preocupada, me dejó ese día ya en la liga y eso. Y, pero nada, todas son historias, no sé, creo que, creo que también como que nací como con una personalidad, digamos, como que muy determinada, ¿me entiendes? Es por lo que quería, porque obviamente al comienzo fue muy difícil y creo que durante toda la carrera de un deportista hay momentos muy difíciles, ¿no? Entonces, cualquiera, cualquiera al primer problema ya tira la toalla y dice, uno, puedo hacer algo más fácil, ¿no? Puedes coger otro camino. Claro, y que en muchas ocasiones, así como te veías que eras un poco diferente a tus compañeras, tus compañeras también te podrían ver diferente, ¿no? Nunca recibiste como, ay, la niña, la gomela, la... Sí, sí, de hecho hay muchas historias, pues, muy chistosas, muy chistosas. Yo me acuerdo que la primera selección que yo llegué, justo esa, obviamente, pues, era la única monita, yo llegué, aparte, con unos guayos adidas que habían salido. Y el apellido tampoco ayuda. No, el nombre, el apellido, no, mejor dicho, no tenía como pegar ahí. Y yo me acuerdo que me decían, o sea, jugadoras, pues, era una convocatoria demasiado grande. De, hey, no, como eso me decían, ay, mona, a la salida, te espero para que me entregués esos guayos. Cosas así, o sea, eran gaminas, gaminas. Y yo, ay, Dios mío, por favor, por favor, que no vayan a robar mis guayos, ¿no? No sé qué. Y cosas así, ¿no? Y hoy en día me río con todas porque yo llegué y, claro, o sea, eran... Eran todas mis compañeritas ahí que ya todas me conocían y yo llegué de repente. A mí me llamaron a esa selección porque, porque yo, bueno, yo jugaba en mi colegio. Sí. Y, pues nada, en el colegio digamos que me iba súper bien y tal, y siempre me metía gol, pero era a nivel de colegio. Y ahí se abre en Cali una escuela que se llama Atlas, que fue mi equipo durante muchos años. Y entonces, pues yo me acuerdo que a mí me llama Carolina Pineda, que yo ya sabía quién era ella, y me dice, Nicole, voy a abrir la escuela, se va a llamar Atlas y empezamos a entrenar tal día. O sea, ¿quieres entrenar? Yo ahí mismo le digo, sí, 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 Pineda, yo quiero, yo quiero. Y desde el primer entrenamiento yo estoy en Atlas, en Atlas, en Atlas. Ese primer año jugamos torneo, como el torneo, digamos, de liga. Y yo no sé por qué, o sea, como que también te lo juro que era como casualidad, no, o sea, no casualidad, pero como suerte, no sé, también como Dios, no sé qué era. Pero todo lo que tocaba más o menos se iba a la red, o sea, todo era gol. O sea, podía abrir el balón así y me daban el hombro y entraba, sí, o sea, estaba como derechita cuando dicen. Y de repente yo en ese primer torneo de liga iba goleadora, nadie nunca había visto mi nombre, pues yo tenía 13 años, era la primera vez que jugaba, digamos, contra Sarmiento, contra, bueno, contra todos esos equipos en el valle que, pues, que tenían tanto recorrido. Y yo metiéndole goles a Sarmiento y cosas así, y pues nadie, nadie sabía yo quién era, simplemente pues la monita, pues obvio, digamos que marcaba diferencia en ese sentido. Era fácil que, pues, como que se acordaran. Y yo iba, pues, arriba en la tabla de goleadores y me llaman a la selección valle, pero yo sin yo esperarlo porque era mayor esa. Y claro, entonces llego allá y... ¿Sin ser consciente tampoco? No, sin ser consciente. Yo, yo, aparte, aparte era lindo en ese momento porque no tenía ningún tipo de presión, ¿me entiendes? Nadie, nadie me conocía, nadie sabía nada, simplemente yo jugaba porque amaba el fútbol y ya, porque, 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 porque siempre ha sido mi pasión. Y, nada, era esa alegría de jugar cada fin de semana, esperar el partido, y salía a jugar, Sarmiento, y yo sin saber ni, ni que eran los mejores, ni que tal cosa. Salía y, y en otro era nuestro primer año, yo le metía goles a Sarmiento y era como que, yo, yo no dimensionaba lo que era, ¿me entiendes? Entonces fue lindo. Antes de eso, la pasión por el fútbol comenzó, no sé qué mejor escuela que Milán, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Viajaste a los seis años y, bueno, te tocó Milán impresionante en esa época. Si no estoy mal, tu ídolo es Filippo Inzaghi. ¿Qué le veías a él para, para tú después decir, oye, quiero hacer esto dentro de una cancha? Mira, pues, me voy a ir con mi mamá cuando, cuando yo tenía seis años, a Milán. Y, bueno, obviamente yo no me quería ir ni un poquito, pues, porque igual era dejar a mi papá acá, bueno, era súper complicado. Pero me fui para Milán y, tampoco me gustó, o sea, llegué y me pareció lo peor, una ciudad súper aburrida, súper gris. Y, no, a mí no me gustaba, no me gustaba, no me gustaba, yo me quería volver, yo me quería volver. Obviamente no sabía italiano, pero, cuando uno está niño, pues, aprendí todo muy rápido, aprendí como, nada, al mes ya, ya, me defendía, ya me entendía en todo. Entonces, nada, y como que, ahí en realidad, o sea, después uno entiende por qué pasan las cosas, ¿no? Si no me hubiera ido a Italia, creo que nunca me hubiera gustado el fútbol y no sé hoy qué sería. Pero, entonces, bueno, me voy para allá y me pareí tan aburrido que, que nada, que comienzo como a ver que la gente se muere por el fútbol, porque allá la pasión por el fútbol, pues, o sea, es diferente que yo creo que en todo lado. O sea, en España hay mucha pasión, pero lo que se vive en Italia creo que nunca lo he vivido. Y, entonces, como que, esa comienza a ser como mi salida, ¿no? De eso tan horrible que me parecía a mí un Milán en ese momento. Entonces, comienzo a ir siempre al estadio, al estadio. Tenía un primo, tengo un primo, que es hincha del Milán a muerte. Y comienzo a ir siempre con él al estadio y jugábamos en la casa y, bueno, él jugaba a ser mi entrenador y yo jugaba, jugaba, jugaba. En la casa, bueno, jugábamos todos, vivíamos juntos. Y, entonces, nada, como que comienzo a entender que eso era lo que a mí en realidad me gustaba. Y, bueno, iba siempre a ver al Milán al estadio y, claro, lo de Filippo Inzaghi fue mi primer ídolo. Como que, no, y mi máximo ídolo, yo creo, porque cada que iba al estadio metía gol. Era como su mejor momento. Y, nada, también fue en el 2003 que fue todo eso, que quedaron campeones de todo. Entonces, fue una locura. Y cada que iba al estadio, Filippo Inzaghi metía gol. Entonces, yo veía como todo el estadio se abrazaba porque, pues, allá meten gol. Nadie se conoce con nadie, pero todo el mundo se abraza. Es muy latino. No es tan europeo, no es tan como en el fútbol inglés. Que la gente más seca, ¿no? Total, entonces, como que yo comienzo a ver eso y yo decía, ojalá, o sea, qué lindo sería un día como que poder marcar goles que le den tanta alegría a alguien, ¿no? Y ahí comienzo como ya a soñar y así, bueno, si quiero tengo que trabajar, pero encuentro mi pasión. Como que tengo esa suerte de haber encontrado mi pasión cuando tenía 6, 7 años. ¿Qué es lo que más te gusta o te gustaba en esa época de Inzaghi? Inzaghi, como que su instinto goleador, o sea, la capacidad que tenía para marcar goles. No considero que sea, o sea, que Filippo Inzaghi sea un delantero muy habilidoso, haya sido un delantero muy habilidoso ni nada de eso. Pero siempre tenía que estar donde tenía que estar. Era como Martín Palermo, como, bueno, tantos jugadores que son así. Nada, la verdad que todo eso como que fueron experiencias desde muy niña que me ayudaron como a ver la realidad del mundo, ¿no? Que lo que pasaba en mi colegio era solamente como el 5%, digamos, de la gente. O sea, que la realidad, sí, de Colombia y de Cali, de todo, no era esa. Entonces, claro, tuve, digamos, esa suerte de ver la realidad desde muy niña. Me acostumbré y ahora, hoy en día, todas esas que, digamos, con las que crecí son como mis hermanas, o sea, van a mi casa. ¡Hasta! ¡Gracias!